Yo, 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 yo Y bueno, estamos acostumbrados de una edad temprana De competir primero rondo y que segunda sea la rey de la mañana Y ahora cuando llega la final Son como las ocho de la mañana en el temporal Pero ves que puedo mejorar Normal que son posers Estos chabones dejan de rapear antes de las doce Hey, tranquilo, para mi solo no topo No pueden entender que en esto del clipboard yo me copo Y bueno, es el ZRS y el fatiga El busco un sanguice de miga y este me roba el nombre ¿Qué querés que te diga? Se congrece su barriga en la mitad del niga De lo que sería este hombre que se esconde Hey, ¿qué me vas a contar? Rapeo, son temas diurnas Si no puedes rapear y confitar, normal que se confunda Hermano, que rapeamos antes de las doce No sé que estás plashando Idiota, ¿cuántas veces viniste a pisar? No te arrompe hueso, nocturna Hey, ¿qué me vas a decir? Son respuestas que vienen para fluir No hay que contradecir las palabras que no pensás Si no sonás como un gil que quiere rapear sin esquina Encima se va a equivocar y se va a tropezar Cuando viene mi primer rima sobre cumba Hey, no sabes si entiendes lo que yo te cuento Mi rap demuestra que es un vento en el momento Que pisa el cemento No me vas a decir si rapeo y en esto voy siempre contento Porque voy completo y contra el suelo vas a morir en el pavimento Hey, yo te voy a matar, te va a agarrar un calambre Aunque tu pavimento sea duro Sabemos que con el paso del tiempo es como el mal trabajo De unos paraguasos muertos de hambre Terminará por darte calambre Cuando se caiga una señora en la vereda Y otro que me mire de afuera Yo les voy a mostrar que mis técnicas lo doblegan Los dos más gorditos que se dejan la barba son parejitas A mí no me se van Hey, compórtense Esta es una final MC No tienen dos meses No conocemos hace tiempo, pa' Me tienen que mostrar Demostrar Técnicas son demonios O ángeles recién salidos de un manicomio Voy a mostrar, hermano Que rapeando tengo conciencia Porque rapeo hace tantos años y nunca perdí mi esencia ¿Cómo son las cosas, hermano? Vos no sos cernero ¿Barteando a un extranjero así representás tu competencia? No podés hacerlo Es de verdad, hermano Yo me cebo cuando lo hago Y las batallas del odio que genero Y vos me querés hablar de que sos bueno Y de que la cotás Y todas tus rimas son repetidas Y vienen del repertorio de enero No te das cuenta Hey, yo tengo rap Y voy a hacerlo de verdad Escuchame como real rimo Y vos me querés acotar Si me querés hacer el viola Sos igualito a Homero No es comercial chino Eh, pa' representar tengo mis canciones Y para las batallas, hermano Tengo mis emociones Hey, perdón Hermano, yo no lo quería barriar al negro Pero se me vino en la cabeza cuando vi sus pantalones Voy a hacer rap, hermano Y te voy a acotar Porque yo tengo rimas de serio, hermano Y si, la puedo cebar Porque vos no pondés Es de verdad Tus rimas son una mierda Final el que la acota es la semi Pero en la final quiebra En donde están esas cosas No me ceban, brother Porque de verdad Voy a mostrar que estos les jode Porque, es verdad Nosotros también le hacemos La enacompe Es la rompe Pero no hacemos que decaiga la noche Y así Nos gusta A vos te frustra Hacer un frien sal De verdad, hermano Que vos sos Judas Porque te doy un abrazo Pero después se agacha Y te doy un beso en la chota Así te piensa el idiota Que a nosotros nos da ayuda Callate, fatiga Pedazo del trolo Que de abrazo Besos en chota Que te declaras vos solo Fijate Normal que en estos Es un niño Me habla de los pantalones Los tres yo te lo hizo Se está rezo Tejiendolo toda la noche Con mucho cariño No lo pueden entender Que en estos Tranquilo Los devoro Mudo Te quedas Es que En estos Presidia Esos pantalones Se los hizo un legrito De la India ¿Qué me la querés contar? No me hablas de los míos Mirá, chabón Comprate algo Para el desfrío Eh Tranquilo Eh Sarkani O sea, sarcástico Ante este Ricky Sarkani No lo pueden entender Y Una patas tiene una El fatiga está Como un pato a la laguna Así que Asco Hacemos una sola bendición Más de este hijo de puta Antes de que termine mi nación Y te voy a mostrar Que mi rap es ganar Y esta va a ser mi meta Cada palabra que voy a decir En la instrumental Va a sonar más que completa Hermano ¿Qué me vas a contar? Mis palabras siempre se queman Sos un kick que se hacen En su sistema Y como tu camisa Solo sos una marioneta No me cuentes Las cosas son así Mi rap es de buen MC Y te aseguro que te muestro Como rapeo Y siempre vengo tranca en un free Te explico una cosa Que rapeo Y ustedes dos fracasaron La rompehuelta Y sigue la piola Y ustedes con Will de nocturna Fracasaron Entonces Vamos a las cosas Y después todos quebraron Mi más buena Que me de este seguro Que nunca la doblaron Ey Te explico una cosa Vos rapeas y te das por muerto Que lo bardeaste por los pantalones Y vos pareces desde el repositor del puerto No me cuentes Que quieres rapear Y aunque inventes Acá hay un puente Es verdad Y te vas a enterrar vos solito Porque acá rapeando estás muerto Ey Te explico una cosa Que rapeo Y vos siempre perdiste Y vos siempre quiste alcanzar un puerto Que Will de nunca lo obtuviste Ah Que ya de siquiera tomas el comando Will de se transportó a Manero Lo que ahora perra Estás disfrutando Me deberías callarte la boca Mis versos al igual que en el pasado Te torturan y te sofocan Eso es lo peor Cada una contestada Yo sé que vos seguís creciendo Pero hablas muchas pavadas Y no tengo la culpa De que tu papá sea el randy Y que nos pida por favor Que nos vayamos dentro de un rati To Mátelas Esta final es mía Y no porque lo diga el verse Sino porque mi verga se siente fría Y necesito un par de cachas candente No hablo de ustedes Hablo de su mamá muy contundente Así que cállense Me está esperando en su cuarto En su alcoba Yo en el bolsillo un cuarto Vos no entendés que te agarro un infarto Cuando el asco te a... Tiempo Bueno macho altavate Bueno macho altavate 3, 2, 1 Se agotaron Repito Como se los son los trapos Que sacaste vos Me parecen Que se funden con frases Dicen que Wilde Style Se fundió La puta que te parió Ropehuesos ¿Y cuánto que no la hacen? ¡Muchos veces! ¡Muchos veces! La puta que trape ¿Qué crees? Imaginate Alto cara rota Ahora que vas a esperar Que te salves, idiota O sea Mera consecuencia Eso es chevere Che Tenés vista de irte con chevere Me hablas de capitalismo De marioneta Ya no sos el mismo Es que Imaginate Esta maldad Este parece que es yo Con problemas de pubertad ¡Aaah! Eso es atracción No pueden entender Que rap descontrola Ey ¿Sabes por qué te duele tan profundo? Como metís Si te vas a mostrar En el medio de 40 segundos ¡Oh! Yeah, yeah No chamuyes Yeah, yeah No chamuyes Ey, no chamuyes Estoy acostumbrado A que giles del irem Te quiere rapear Si conquistar es normal Que se perdieran No me interesa Si ustedes lo entenderán Si tenés frases para matarme Que no sea como tu tema Copiado de mi name Ey, no me cuentes Todas cosas de enserio Así son las respuestas Palabras que dejan su mente En el final siempre es descompuesta Hermano Conflita Te demuestro la realidad Nosotros la peleamos Y la luchamos Y nunca nos fuimos de nuestra ciudad Ey, como son las cosas La compete representa Y lo que se ausenta Es la falta de voluntad ¿Entendés? Lo que te quiero contar Que mi rap siempre se compensa Y aunque a veces desaparece Siempre vuelve y vuelve a caer En la misma realidad A ver, como son las cosas Acá las cosas se pudren No son trapitos altosos Verdades que a vos te pudren No me vayas a adaptar Si mi rap nunca lo alumne Solamente voy a mostrar Que es un funeral Que rapeo entre las nubes Ey, 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 ey Ey, ey, ey Crema, crema Se te reza un revolucionás No tenés los atroces Yo te voy a mostrar Que en el oído No hace falta sentir mil voces Hace falta sentir La hoz de la parja Y matarte con atroces Versos Que se conectan En este mismo momento Nunca saliste de tu ciudad Por eso mismo Que yo no te represento Y porque en otro lado no te conocen, ven tus voces, estás ausente Ey, yo me conozco como el verdadero maestro Y a él lo conocen como el que rapea por presupuesto Claro, por supuesto, cállese la boca, usted no es honesto Me copia la barba, es un pretexto Vaya a hacer su texto, represente su ciudad Y si yo me muevo no es tan pendiente de mi vida Ey, le regalo la final, vayase contento a casa Yo me voy como un perro a laburar Así lo hago de lleno, esa es mi vida Es el verdadero muy bueno Sabes por qué te voy a mostrar que mi rima sin son certera Porque es verdad, nosotros salimos para afuera Porque amamos nuestra localidad es vera No como vos, que tus rimas son cualquiera Porque de verdad, tengo rimas para mí, sos un idiota Este no va más al cuelde porque dicen que no la cota Y lo peor, que yo tengo rimas y sale zarpado Hablas de la rompehuesos porque nunca la ganaron Y me hablas de cómo son las ideas Voy a hacer freestyle hermano, demuestro que yo tengo ideas Porque tengo rimas y soy certero Este fue de Wende porque el Zeta le dijo que prefería a Nero Y no puede Voy a hacer rimas y te garcho Porque de verdad, ustedes rapeando para mí son guachos Porque tengo freestyle hermano Mis compas y crecen Que van a ganar, se trabaron tres veces De vuelta yo acá, protagonizando el video Que tengo 18 años ahora Cuidado, 3, 2, 1 Alto voltaje crew, Nesk MC 10, 10 Ey, no necesito una cruz Hermano, vengo más que subado Es verdad, somos un aje de salir del manicomio, reservado No me voy a confundir Pero te explico una cosa que no la costa Si quieres un aje le van a caer Como si pudieran las alas rotas Alto mal cipher Ya van en la rompehuesos y te puedo asegurar En medio de tu cara que vos no haces nada distinto De lo que haya escuchado otro freestyler Imaginate, en tu cara don nadie Ey, tengo rima y de verdad que vos te vas Porque eso demuestra que no la puedo improvisar A veces si lo hago y con eso te voy a matar La rompehuesos que ganaste Fuatezis y Altai Ay, pero en ese momento tenía Mucho más nivel del que tu hipocresía Podría mostrar en este momento donde fluía Un 4x4 pa' ponerte en 4, voy a tu tía Exactamente, lo que vos dijiste cuando rapeaste la piqueaste Mostra como fluiste Porque nunca la acotaste Entonces, ¿qué me quisiste rapear? Que en realidad vos va para el trate Que soy un MC común, sí hermano Pero vos siempre la bajaste Ay, sí, sí Este tiene hipocresía Es alto fracaso Se la estudia abogacía Y hoy va a perder un caso Eh, mi trate normal que es tenebroso Y tu suicidio fue inducioso Callate pelotudo Si vos sos un droga dependiente Él va a perder eso Y tu hija perde un descendiente Él no entendés Yo tengo rima y eso es evidente Escuchame rapear piola No lo haría porque a vos no te alcanza Él es un droga dependiente Un buen gordo Asesino de comida y de balanza La recorcha de la madre es un tranza Los voy a matar a las dos El asco los descansa Que quiere rapear con fritas Está seguro, ritmo tranquilo entre trazos Yo no voy a perder el caso La diferencia Vos vas a perder el vaso Que me vas a contar Que quiere rapear Y yo siempre marco los pasos Pero como ustedes Que marcan un paso Sí, una huella de fracasos ¿Sabés lo que pasa? Tu vísera para afuera Yo pierdo el vaso No pasa nada Tu mamá mi cantinera Así como lo hacemos La fiesta de bizarra ¿Qué me hablás vos de drogo dependiente? Callate enfermo No te das cuenta Que ni siquiera pude terminar los tiempos Vos me querés ganar Siempre usando el mismo argumento ¿En dónde estás? Pelotudo, ¿dónde mierda dejaste el talento? Hablando de mi vieja ¿Vos representás tu evento? Ay, callate Si estás en un estado crítico Gana con un acote muy certero Vos no ganás porque tu compañero no es primero Lionel J ¿Trabajos a prueba? No, con anticipo Con fritas al vengo no la fallamos A vos te respeto Vos cuando haces tener una sombra Hablamos No me cuentes ¿Qué quiere rapear? Te explico una cosa, es el kill Ey, hermano No soy abogado Vos sos tan kill como kill Tenga respuesta No jugarás parcero Estoy acá de acero Si tenés vista de hombre Mirame para ser certero ¿Cómo me estás diciendo que yo no soy sincero? Ey, las sombras Si tu compañero me habló dos besos de enero Tengo rima y hermano Vamos a hablar del peso Dos acotes Todos los mismos Hablando de mi peso ¿Y dónde estás? Después hablás Que representás la rompehuesa Nos conocemos hace cuatro años Y nunca vi tu progreso Nunca vi tu progreso Porque estás encerrado en tobocentrismo Y eso no te sirve para nada No es ecualturismo Yo te puedo cambiar la materia Y no hablarte de mí mismo Hablarte de que choco con piedras Y te hago sentir un abismo ¡Gente! ¡Jurado! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno!